Aunque el presidente haya ordenado ya el retiro del proyecto de ley de modernización fiscal del Congreso, esto no significa que nuestro país no necesite aumentar sus ingresos. Nosotros, que nos opusimos desde el primer día a esta propuesta de reforma de la forma en que lo hicieron, somos conscientes de que el Estado Dominicano necesita recaudar más y estaríamos dispuestos a pagar más si viéramos una austeridad real por parte del gobierno. Utilizamos algunas herramientas para identificar en qué áreas podría el gobierno dominicano recortar gastos para ser mucho más eficiente y la respuesta coincide con la de muchos economistas. El gobierno dominicano podría mejorar la eficiencia de su gasto público y reducir el déficit fiscal implementando recortes en varios renglones sin afectar los servicios esenciales ni el bienestar de toda una ciudadanía. Es necesaria la optimización, por ejemplo, del personal que trabaja para el Estado. La nómina pública ha crecido considerablemente, lo que obliga a reducir la cantidad de empleos innecesarios, eliminar la duplicidad de funciones y cargos en el gobierno y mejorar la eficiencia en el uso del personal público. Esto podría generar ahorros significativos. Por ejemplo, si redujéramos, vamos a decir, en un 25% la nómina pública, el ahorro sería de aproximadamente 50 mil millones de pesos. También es importante revisar los salarios excesivamente altos de algunos funcionarios públicos y directivos de entidades estatales. Esto es importantísimo por igual. El PRM cacareaba durante la campaña. El Estado Dominicano es muy grande. El Estado Dominicano tiene mucha gente trabajando. ¿Qué ha pasado con eso? El gobierno gasta una, además, una cantidad impresionante en publicidad. Limitar este gasto a lo estrictamente necesario y educativo por campañas de concienciación, a mejorar la transparencia sobre cómo se asignan estos recursos podría también generar ahorros sustanciales, vamos a decir. El gasto en publicidad ronda los 8 mil millones de pesos al año. Asumiendo que se redujera este gasto a 3 mil millones, tendríamos un ahorro de 5 mil millones de pesos por año. Eso también ayuda. Igual se quejaban antes de que habían demasiado, demasiada partida a la publicidad. Entonces, aunque los subsidios son a veces necesarios para sectores vulnerables, una revisión profunda para asegurar que se entreguen de manera más focalizada y eficiente es clave. Algunos subsidios mal direccionados o no necesarios para ciertos sectores podrían reducirse. Los subsidios sociales en nuestro país históricamente han sido puro clientelismo político y corrupción. En el 2023, el gasto del gobierno en subsidios sociales fue de aproximadamente 84 mil millones de pesos, de los cuales 45 mil millones corresponden al programa Súperate. Una auditoría minuciosa y un plan de reducción gradual de estos subsidios podría generarnos el primer año un ahorro de aproximadamente 10 mil millones de pesos. Estamos manteniendo demasiada gente. Hay que medir mejor cuál es el resultado de tener a tanta gente en esos programas sociales. Una parte importante de los subsidios en República Dominicana está destinada a cubrir el déficit del sector eléctrico. Un dolor de cabeza para cualquier gobierno. En el 2023, los subsidios energéticos ascendieron a 36 mil millones de pesos. Este monto cubre las pérdidas operativas de las empresas distribuidoras de electricidad y mantiene controlado el precio de la energía para los consumidores más pobres. Sin embargo, si usted coloca mejores gerentes en esas distribuidoras, a lo mejor usted tiene un mejor resultado. Incluso recientemente el presidente del Consejo Unificado de las sedes, el señor Celso Marrancini, dijo que en el país hay aproximadamente 800 mil personas que no pagan por el servicio eléctrico. Entonces, imagínese que a esa cantidad de usuarios se les aplicara al menos un cargo fijo de 250 pesos o 500 pesos mensuales. Podríamos estar ahorrando al país unos 3 mil millones de pesos al año. Y cuidado, si más. Lo que pasa es que se quejan por un lado, entonces por el otro se roban la luz. Otro gasto innecesario que puede eliminarse de inmediato y por completo es el destinado barrilito y el cofrecito de nuestros honorables congresistas. El barrilito cuesta anualmente 300 millones de pesos, mientras que el cofrecito representa un costo de 1.140 millones de pesos. Si a esto le sumamos las exoneraciones que se les otorgan a estos congresistas, que representan un costo de 250 millones de pesos anuales, podríamos ahorrarnos en estos honorables alrededor de 1.700 millones de pesos al año. Entonces, demuéstrennos que ustedes también se sacrifican los fondos que se asignan a los partidos políticos que salen de nuestro bolsillo ascienden a aproximadamente 1.650 millones de pesos anuales. Esto es una burla porque ya nos roban lo suficiente los políticos como para también tener que mantenerlos a ellos y mantener sus partidos. Entonces, mucho se ha hablado de los ministerios, de direcciones y otras instituciones gubernamentales que son innecesarias o que tienen duplicidad de funciones en el Estado Dominicano. Si fusionamos y eliminamos las oficinas gubernamentales que sobran, podríamos tener un ahorro entre 20 mil y 35 mil millones de pesos. Para nuestra suma, tomaremos en cuenta la cantidad menor para que luego nos digan, coño, se pasaron, estamos exagerando. Pero eso no significa que usted va a mandar a la gente que usted está sacando de esos ministerios, dice que la va a rebuicar a todita. No, hay unos cuantos que sí, por profesión se lo merecen, por eficiencia, pero no todos. Y además, con una evasión fiscal del 5 por ciento del Producto Interno Bruto, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, que asciende a unos 346 mil millones de pesos, no hay necesidad de seguir grabando a quienes ya pagamos impuestos. Si logramos reducir esa evasión en tan solo 10 por ciento cada año, el Estado recibiría en impuestos 34 mil 600 millones de pesos por el primer año. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que usted tiene que sumar. Entonces, ¿cómo se logra esto? Lo primero que se necesita es planificar y simplificar la tributación. Debemos eliminar esta gran cantidad de impuestos y facilitar a la gente el proceso de declaración y pago. Además, si reducimos las tasas, se disminuye la evasión. No estamos hablando de disparate, señores. Esto es algo que ha ocurrido en otros países, incluso aquí en República Dominicana. En el año 1992 se redujeron las tasas y aumentaron que las recaudaciones. Entonces, de igual forma, los países con mayor esfuerzo fiscal, es decir, aquellos que tienen impuestos más altos, presentan una recaudación per cápita menor que aquellos países que cobran menos impuestos. Le está llegando. Sumando todos estos ahorros que hemos mencionado aquí, de forma ligera, tenemos un ahorro total anual de aproximadamente 125 mil 950 millones de pesos. Estos son unos 3 mil millones de pesos más de lo que pretendía recaudar el Estado Dominicano con esta porquería de reforma que presentaron hace unas semanas. Esto demuestra que no es necesario que los ciudadanos que ya pagamos nos sacrifiquemos más para lograr desarrollo y el progreso que necesitamos en este país. Hay otras partidas que, bueno, no hemos mencionado, como por ejemplo, las 70 mil bancas de apuestas ilegales que hay en todo el país. Y todo el mundo, incluido el propio gobierno, sabe dónde están y quiénes son. Y de quiénes son. Si cada una de estas bancas paga el costo de esa licencia de operación, el Estado estaría recaudando entre 14 mil y 35 mil millones de pesos. Entonces tampoco se habla de poner más impuestos a las apuestas porque tenemos un congreso lleno de banqueros que nunca aprobarían algo que vaya en contra de sus beneficios. No se trata de que no queremos pagar, ni tampoco de que no queremos que el gobierno maneje más dinero. El dinero necesario para seguir progresando está ahí. Solo hay que tener la voluntad política de hacer los ajustes necesarios para conseguirlo. Esto es, como dijimos al inicio de este video, una estimación basada en información proporcionada por herramientas de IA que, aunque no es exacta, se asemeja mucho a análisis presentados por algunos economistas de nuestro país. De todas maneras, nos gustaría conocer su opinión, por lo que les invitamos a dejar su comentario ahí debajo en este video. Hasta aquí este Antinoti de este lunes 21 de octubre del año 2024. Soy Sergio Carlio a nombre de todo el equipo. Te vítebre. Si usted está pagando una factura eléctrica muy alta, escúcheme, por favor. En renza.cana.com tenemos una solución fotovoltaica para ti. Diseñamos el sistema de autoconsumo conectado a la red, aislado con baterías, sin baterías, a la medida de tus necesidades. Ya he visto negocios reduciendo sus facturas desde un 30% hasta un 100% y eso es dinero en la cuenta de tu empresa o tu bolsillo. Si tú no tienes presupuesto para la compra, te podemos canalizar con varios bancos, un préstamo especial para sistemas de paneles solares con una tasa y cuotas preferenciales en el mercado. Si estás en el área de Bávaro.cana, solicita ahora mismo una cotización totalmente gratis entrando a renza.cana.com. Además, servimos toda la República Dominicana. Renza.cana.com, deja que el sol pague por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!